Música Música A todos estos solaos Va a haber lluvia Te vanando en la cátedra Clean down Yo no hago ni medios Ni televisión Yo soy la pauta La situación Matándolos Canción por canción A ustedes les lleven la gorra A mí me lleven la mansión Verde pa' darle la cara A los que no quieren verme No fue buena Sorte menos mal que los fans Vieron como yo tuve que joderme Ahora no pueden detenerme Solo pueden verme En el Rambo En el Rari A mí El dinero me La puta a mí me Lo envidioso a mí me Nosotros somos multimillonarios No te metas con el más chiquito de mi tribu Porque a veces es peligroso La gente se da cuenta que te trajiste Porque el palo del primo es que escandaloso Solo todo lo que es calabozo Y eso que hace los negocios peligrosos Esa gente que si tú no le encuentras van a encadenar de este coperto duro moscoso Echate pa' lea Así que yo tengo la corta chavilla El que se me pegue pa' coger más tiros Quiero que yo llorga en el NVA Solo modelos como balea Pero la botamos y no twerkea Ya soy el que la joya que menea Y me salgo pa' le no me acertea Y va a la prueba de estos cabrones de ninguno a mí me acertea Me acertea Tengo francos tiradores pa' que abuela sortea Me acertea Sin comenzar el link en un vaso de monstruo menea Aquí no se pelea Me parece que te reparte del piso Si tú te meneas Y va a la prueba de estos cabrones de ninguno a mí me acertea Me acertea Tengo francos tiradores pa' que abuela sortea Me acertea Sin comenzar el link en un vaso de monstruo menea La veo sin ropa y me transformo Y como los fantasmas ya suelen desaparecer Porque ya nocturna Solo de noche me veo Por su profesión no me temeo Estoy tinta en sus ojos lo dejado Porque ya nocturna